Gracias. ¿Cómo estás? Un día largo. Mi papá está un poco nervioso. Ay, no sé. No está bien eso. No está bien. ¿Estás criticando a tu papá? No, lo que pasa es que la amenaza de ese abogado y hablar de la muerte de Juan Pablo no lo dejó bien. Pero más pienso que él no puede seguir arreglando las cosas con órdenes autoritarias. Ese no es el camino. A veces tu padre es un poco... Sí, patrón de fondo. Sí lo sé. Imponente, iba a decir, pero sí. Sí. ¿Sabes qué? A mí la que me preocupa es la Gabriela. Ella no está bien. Está sola y... ella no tiene la culpa de nada. La pena. ¿Qué? Me impresionaste. Ya. Con mamá antes que se enfríe mejor. Me quiero acostarte un planito. Por Dios que lejos de un Arturo, ¿eh? Se me dio el día. Gracias, Florencia. Por la comida, por estar... Gracias. De nada. ¿Y me quedó bien? Muy buena. Hola. Hola.